¡Hey! ¿Qué tal mis inmortales? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy pasó algo raro Sí, bastante raro la verdad porque votación de personaje a elección del aspirante ¡Ah! A ver, a ver, a ver, esto puede firmar un precedente muy loco Marvel, batalla de superhéroes, ha incorporado nuevos superhéroes y supervillanos de todo el multiverso Marvel desde el 2014 Con los más de 180 personajes que un aspirante pueda coleccionar y llevar a la batalla Hay personajes para todos los gustos Pero ahora, por primera vez en nuestra historia, ha llegado el momento de que vosotros, aspirantes, ayuden a decidir qué nuevo personaje llegará a la batalla de superhéroes en 2021 Las opciones de personajes A partir del 9 de noviembre, o sea, el lunes 9 de noviembre, de este lunes que viene al otro Ojo al dato Nos está diciendo que los aspirantes recibirán la grandiosa tarea de seleccionar a un personaje de entre 8 candidatos posibles De hacer campaña y animar a su elección Tenemos a Hércules, hijo de Zeus, hombre de mito y leyenda Okoye, guerrera de la Dora Milagi de Wakanda Es Dora Milagi, algo así Maravilla Azul, magnífico maestro de poder Dazzler o Dezler, no sé cómo se diga Espectáculo de luces andante y parlante Morbius Bioquímico, condenado a ser un vampiro viviente Ironheart, supergenio adolescente envuelta en tecnología Morgan Lefy Aprendiz semiférica De legendario Merlin Oh, esta me llama la atención Ah, es que es Morgana, no es Morgan Ok Sentinela Omega, superhumana convertida en arma y mejorada mediante nanorobótica Madre mía Ok, tengo ganas de varios de aquí Pero a ver, a ver, a ver, espérate porque ya me emocioné ¿Cómo funcionará la votación? La votación de personaje y elección de aspirante tendrá lugar en el transcurso de 3 rondas Oh Los 8 candidatos, 9 al 13 de octubre del 2020 Los 4 personajes recibirán mayor cantidad de votos Ah, claro, sí, 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 obvio, sí Los 4 fabulosos, que luego van a recibir 2 Y luego el último Que nos dice Solo queda el 23 al 27 de noviembre El personaje ganador al final de la ronda 2 Pasará a ser un personaje jugable en el 2021 O sea, pero ¿y los demás los van a desechar? ¿En serio? Al comienzo de cada ronda Los aspirantes recibirán un mensaje en el juego En el que se les pedirá que voten por aquel candidato Al que quieran ver aparecer en la batalla en 2021 Medítalo bien antes de tomar una decisión Ya que cada aspirante solo podrá votar una vez por semana Asegúrate de votar por tu favorito Aunque puede que en el futuro Ah, todos estos personajes se incorporen a la batalla Solo uno de ellos se incorporará en el 2021 Oye, estos manes están viendo 2030, papá, te traigo al Iron Man 2080 A la bestia, perro Los votos se actualizarán tras el intervalo de 3 días entre cada ronda Y todas las votaciones comenzarán y finalizarán a las 6 PMUTC Cuando finalice el periodo de votaciones El personaje ganador será revelado el 10 de diciembre Como parte de la semana De la sensacional celebración de nuestro sexto aniversario El 10 de diciembre es la... ¡Hola! A ver cuándo es 10 de diciembre Jueves 10 de diciembre No me digas que aquí decía jueves Dice Síguenos en nuestros canales sociales Para enterarte de las novedades cada semana Compartiremos detalles Bla, bla, bla Tienes ideas muy claras sobre cuál de estos 8 personajes Haz una campaña sobre tu favorito Y anima a la comunidad usando la etiqueta MCOC Summoner Choice en Twitter Ten en cuenta que las imágenes promocionales De la votación del personaje A elección del aspirante No representan la apariencia real De los personajes en la batalla Kabam usará estos diseños originales de Marvel Como inspiración En el diseño de la versión de la batalla Que aparecerá en el juego Pues, a ver, aunque no sean así Yo sí he visto que son como muy fieles al diseño Entonces no creo que cambien demasiado No sé por qué Pero siento que todo el mundo va a votar por este cuate O sea, la neta siento que todo el mundo va a decir Quiero a Hércules Me gustaría ver a Hércules Turbo mamadísimo No sé Pero la neta Yo estoy entre sentinela Es que se ve bien loca O sea, neta se ve bien No, no, no Es que sí se ve bien loca Y por el otro lado Tenemos a Morgana Lefay O sea, no sé Pero su nombre me encanta O sea, Morgana Lefay Hola, ¿cómo te llaman? Soy Morgana Lefay ¿Tu perro? No, pues yo me llamo Jaimito O sea, no manches Eso se ve padrísimo Iron Heard La verdad es que aquí muchos podrían decir Nah, Axan votaría por Iron Heard Y honestamente Aunque sí soy fan de Iron Man Y de toda la parte Acá Súper ultramamadísima De los robots No sé No sé La verdad es que creo que en este caso Ya no me gustaría ver a un Iron Man Esto está rarísimo Maravilla Azul Pensarías que es ella Y Sentinela Omega Pensarías que es él Pero bueno Tenemos a Dazzler O Dezler Que no sé qué haga Ok Tenemos a Morbius Que según yo iba a salir una película De este cuate Entonces No sé Si es que Ya lo van a sacar Hasta el siguiente año O no Hasta dentro de dos años ¿No? Porque sería 2022 No lo sé Pero hay que Hay que elegir bien gente Hay que elegir bien ¿Por qué? Ya nos lo están diciendo aquí Miren Nos dice ¿Dónde está? Mira dice Asegúrate de votar por tu favorito Aunque puede que en el futuro Todos estos personajes Se incorporen a la batalla Solo uno de ellos Se incorporará en 2021 Mira Yo creo que sí Los vamos a tener a todos Eventualmente O sea Yo creo que sí Porque El juego está llegando a un punto En el que hay que sacar personajes De los cómics Como lo que pasó en este siguiente mes Con Immoral Hulk Y con Immoral Abomination ¿No? O sea Tienen que sacar personajes De cómics y demás Entonces Yo creo Que sí los vamos a tener a todos A lo largo de dos o tres años Aproximadamente Pero Hay que elegir bien A ver chavos Yo estoy Entre Sentinel a Omega O sea Honestamente Sentinel a Omega Tiene un look increíble Yo sé que Kabam Se basaría mucho en esto O sea Realmente Sería casi igual Y creo que estaría muy roto O sea Te imaginas un personaje femenino Inmune a la morragia Envenenamiento Robot Que te deje desventajar No, 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 no No quiero ni pensarlo Hércules Yo creo que A ver Si llama la atención Hércules Pero que le podrías poner Más que fuerza mamadísima O sea No sé Pero yo le voy un poco más A personajes que tengan Poderes extraños Porque por ejemplo Eh Morgana Chéquense lo que nos dice aquí Morgana Aprendiz Semiférica De legendario Merlin O sea Te imaginas tú Lo que te podría poner Esta cosa Y luego tenemos A Sentinel a Omega Superhumana Convertida en arma Y mejorada Mediante Nanorobótica O sea Siendo que Sentinel a Omega Podría tener Regeneración Inmunidad a la morragia Al envenenamiento A toxinas Podría tener Yo que sé Daño en No sé Es que realmente Podría estar muy rota De Sentinel a Omega Aparte me gusta mucho Cómo se ve De ahí Digo a Dazzler No sé qué haga Maravilla A ver Vamos a ver Qué es Dazzler Espectáculo con luces Andante y parlante Nah No me importa Ah ¿Dónde está Maravilla? Maravilla azul Magnífico maestro de poder Pero con poder Se refiere así como a O sea Poder De fuerza bruta Poder ¿Cómo? Iron Hurt Ya sabríamos más o menos Por dónde irán los tiros con ella Porque Ya sabemos más o menos Okoye Okoye Yo creo que es con la que Menos me llama la atención La verdad Yo siento que Tendría mucho parecido A un personaje Como el caballero luna Más o menos Yo la siento así Obviamente con las habilidades De un personaje de 2021 Que podría llegar a ser Algo muy fuerte Pero No le veo gran futuro Honestamente De ahí Morbius Morbius Pues nos dice que es un vampiro Además quiero pensar Que debe tener Algo como de Regeneración Tal vez Entonces creo que también Morbius Perdón Podría ser una buena opción Yo en lo personal Entre más Lo pienso Más me gusta Sentinela Omega Al menos yo Voy a votar Por Sentinela Omega En este punto De ahí Yo creo que me iría Con Morgana Lefay Y hasta al final Con Morbius Ya de ahí Los demás no me llaman la atención Entiendo Y realmente entiendo Que muchos Se vayan a inclinar Por Hércules Pero Lo vamos a tener Eventualmente Yo siento que sería mejor Tener a Sentinela Omega La verdad es que Si muchachos Así que tal vez Iniciaría un tren ¿Para qué ganes Sentinela Omega? No lo sé Ustedes coméntenme ¿Qué opinan? Ah bueno Y antes de que termine el video Hablando un poco sobre esto Creo que me agrada mucho Que Kabama haga este tipo de cosas No sé si sea como tal Un golpe de la compañía O sea En plan de toda la compañía Que es Netmarble Porque En varios juegos De esta misma compañía Están haciendo esto En plan de que Están escuchando mucho A su comunidad Neta Pero de una forma impresionante Loco Están escuchando mucho A su comunidad Están incluyendo A su comunidad Y yo no pensé Que lo fueran a hacer Aquí en Contest of Champions Porque Siendo honestos Contest of Champions Es un juego Un poquito más Elitista ¿Estás de acuerdo? Es un poquito más elitista Entonces No lo sé La verdad es que Me agrada mucho Que hagan esto Me agrada muchísimo Que metan a su comunidad Está padrísimo O sea La verdad es que está padrísimo Voten chavos Por el que más quieran Yo no les voy a decir Voten por ella Voten por... Nah Voten por quien ustedes quieran Vamos a ver quien gana Muchachones Y pues nada Díganme que opinan Y los veré hasta un siguiente video Cuídense Chau 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 chau